Carlos Eduardo Espina es un joven de tan solo 23 años de edad, pero con una gran historia en el activismo a favor de los migrantes. Antes de la pandemia se convirtió en la voz de ánimo de muchos de ellos detenidos a los que les envió cartas y dinero. Durante la pandemia reforzó su presencia en TikTok con una campaña a la que nombró Querido Senado. Carlos está con nosotros, bienvenido. Carlos, gracias por acompañarnos. Llevamos años esperando el milagro de una reforma para los migrantes, una reforma que simple y sencillamente no ocurre. Te pregunto, ¿ya te respondieron los queridos senadores? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, hablando de la campaña Querido Senado, es algo que yo decidí emprender porque esta semana yo cumplí 23 años y me pongo a pensar que hay gente en este país que lleva más tiempo de lo que yo llevo vivo y aún no han podido arreglar su estatus migratorio y para mí es una gran injusticia que gente tenga que sufrir tanto por simplemente tener las mismas oportunidades que yo tuve porque gracias a Dios yo soy ciudadano en los Estados Unidos y muchos ven eso como, bueno, ya me debería dejar de importar el tema de inmigración, pero es justo porque yo tengo ciudadanía y yo sé lo difícil que es ser indocumentado que me impulsa a emprender esta campaña. Hoy en día tengo más de 2 millones de seguidores en TikTok y muchos me mandan videos diciendo, mira, Carlos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Empiezo una campaña para que podamos alzar nuestra voz. Entonces me empezaron a mandar videos alrededor de eso de Acción de Gracias, mandándome videos de inmigrantes trabajando, diciendo, mira, esto es lo que aportamos al país. Y pues sí, empecé a republicar esos videos, compartir las historias de la gente y pues no sé si... ¿Se han respondido algo del Senado, Carlos? ¿Has tenido alguna respuesta a la campaña? Bueno, sí, muchos periodistas me han contactado y me imagino que algún senador por ahí, por allá, representante, sí ha hablado, por ejemplo, con el representante Chuy García. Él me habló con su equipo y me dijeron que muy bien el trabajo que estaba haciendo, pero tristemente parece que los senadores son un poco más cerrados. Como sabemos, la reforma fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero en el Senado está como todo más tenso. Detenida. Así que si alguien lo vio, pues no me han dicho nada, pero la idea es impulsar a que la gente se exprese y alce su voz para que todos sepan lo que aportan los inmigrantes a este país. Ahora, Carlos, dime una cosa. Según tú, ¿qué es lo que está provocando que esta reforma se atore? ¿Es desprecio? ¿Es odio? ¿Es desidia política? ¿Qué es, Carlos? Bueno, yo diría que es un poco entre ignorancia y el no querer hacer nada, y digo ignorancia no de una mala manera, sino simplemente la mayoría de los senadores y representantes en el Congreso no representan a la comunidad inmigrante en el sentido que ellos no sienten lo que nosotros sienten. Cada vez que una reforma falla, para ellos es simplemente intentamos nuevamente y le cambiamos el ritmo político, pero cada vez que una reforma falla, en nuestra comunidad hay gente que está dolida, está llorando, lo siente, muchos de los senadores, muchos de los representantes no saben lo que es que te deporten a un familiar, no saben lo que es no poder ir a ver a tus padres en tu país, Natalia, y pasar 10, 20, 30 años sin poder regresar a tu país. Ellos no saben lo que es trabajar indocumentado. Y lo esencial que esto significa. Ahora, viene la Navidad. Quiero saber, un estudiante de leyes, ¿qué le voy a pedir a Santa? Bueno, yo siempre le pido que ayude a los que más necesitan. Yo, como dije, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de queser en una casa estable, nunca me ha faltado nada, y es simplemente eso lo que me motiva para poder ayudar a los demás, porque creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Mi gran regalo era que se viniera una reforma migratoria. Ahora está un poco más difícil la cosa con las noticias que han estado saliendo de la parlamentaria, luego del senador Joe Manchin, pero uno no puede perder la esperanza, y yo voy a seguir usando mi plataforma para ayudar a los más necesitados, ya sea luchando por una reforma o de otra manera. Carlos, y nosotros te vamos a seguir. Por lo pronto, gracias. Un abrazo. Felicidades. Muchas gracias. Sí, gracias por tenerme. Saludos. Gracias. 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 Gracias.